Música Aunque parezca sorprendente, el retrato es el tipo de arte que tuvo mayor producción durante el holocausto en guetos y campos. Un retrato le otorgaba al sujeto retratado una sensación de permanencia. Era una prueba de que había estado en esta tierra y le daba la esperanza de que, aunque no sobreviviera, sería recordado. Su retrato también le hacía sentir que era un ser humano, único e individual, en un lugar donde se hizo todo lo posible para quitarle su individualidad y humanidad. Algunos artistas también realizaron autorretratos reivindicando su propia individualidad. En este autorretrato, Esther Lurie se muestra con la mirada baja, portando la señal de oprobio en el pecho y en la espalda, como si una bala lo hubiera atravesado. Este autorretrato nos transmite la tristeza y la humillación de Lurie. Esther Lurie nació en Letonia en 1913. Estudió escenografía y pintura en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, Bélgica. En 1934, emigró a la tierra de Israel con sus padres, donde se dedicó al arte. En 1939, regresó a Bélgica para continuar sus estudios. Durante la ocupación alemana en junio de 1941, cuando visitaba a su hermana en Kaunas, Lituania, fue atrapada y deportada al gueto. Ahí, bajo las órdenes de los alemanes, Lurie comenzó a pintar paisajes y retratos, con el objetivo de preservar para la posteridad y tras la petición del Judenrat, o Alte Stentrat, Esther documentó, es decir, dibujó y pintó imágenes del gueto y retratos de los funcionarios del gueto de Kaunas. Como parte de los esfuerzos del Alte Stentrat para salvaguardar las obras de arte, estas fueron ocultadas en jarrones de cerámica, lo que posibilitó que muchas de ellas sobrevivieran. En julio de 1944, Lurie fue deportada del gueto de Kaunas al campo de concentración de Stutthof, en Alemania. Ahí, por un lado, logró obtener trozos de papel y un lápiz de una de las secretarias. A su vez, uno de los médicos judíos le guardaba la envoltura de los paquetes de algodón, que era de papel, para que dibujara. En secreto dibujó los retratos de las prisioneras. De ahí, fue deportada al campo de Leibich, donde se le asignó escribir números en tiras de tela. Después de su liberación, llegó a Italia y de ahí regresó a la tierra de Israel en julio de 1945. Se casó, tuvo dos hijos y continuó su actividad artística. Esther Lurie falleció en Tel Aviv en 1998.